y qué tal a todos aquí es que jet en esta ocasión es otro gameplay de ni for speed most wanted vamos a terminar lo que habíamos iniciado y ya son las últimas dos carreras de esta serie que inicié y bueno vamos a buscar al rival coches most wanted ese coche no lo quiero vamos con el 2 y con el 1 fijar destino voy con el bugatti a ver qué tal creo que va a ser carrera contra bugatti o no sé creo que ya la jugué no me acuerdo exactamente venga que era para el otro lado y me sé yo estaba estaba bueno el audi pero no venga por la de cuota corre bastante el bugatti me encontró una hoja ahorita salió una oferta en la pantalla así si la habrán visto kilómetro está el rival bastante lo está está bastante real el kilometraje en el juego de las distas sobre a las distancias uy que me pase me pase primero vamos a empezar a ver qué tal historia derrota al pagán y huayra huayra que diga el gaba hizo eso bueno excelente historia la del pagán y pero bueno lo vamos a ganar venga me subo encima de ti bueno yo me pasé de largo a que se se mató prácticamente se estrelló así me choco a ver a verdad dónde va a llegar a dónde vas ahí viene que no pasas no están poniendo bandas de clavos no 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 quítate bueno es que los coches más rápidos ya son antirrepelentes a la policía hasta me pinte del color original de super bugatti gran sports carrera pero te viene el corvette me va a echar bandas de clavos bueno ya no quítate vamos a pintarnos de otro color rojito rojito ahí está uy que te pego no 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 me fui por abajo como 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 joder como 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 me como me devuelvo no sé cómo devolverme son cuatro kilómetros yo ya ya se vinieron bueno me estrella bonita la cosa gracias bueno siquiera gracias al estrellamiento me han logrado vamos por abajo venga a ti y no me tapes a ver si lo alcanzo si este corre bastante más que el pagani guaira a ver 300 de volada en serio el pagani apenas y yo lo he usado apenas y mete 300 punto y ni el super la super carga de nitro no 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 joder me estrella prefiero estrella a la banda de clavos pero aquel ya va en su atajo y se dio en todo lo que sea majeta los paso los paso ya viene la meta y viene la meta y viene la meta venga venga ya gané ya le gané ya viene detrásito de mil corbett claro el corbett corre más rápido que el bugatti tiene que venir atrás no baja vamos a chocarlo nomás por trolearlo dónde va dónde va dónde va allá va derribo jajaja ahora sí vamos a dejar a la policía y después ya agarramos a al oponente el que esté en primer lugar voy a seguir con el bugatti por ya que el coining es bastante rápido creo que incluso más rápido que el bugatti cuando lo probé si da bastante más o creo que ahí se dan epic los choques en este juego son cada 5 segundos que es esa camioneta a una land rover bueno pues vámonos por acá abajo si ahorita perdemos a la poli es una segura yo creo que por ahí no me voy sacó un fueguito persecución a la vida perfecto vamos para cambiar el coche no cambió el coche no que diga ya me dieron el audio y así de la nada hay si desbloqueamos la inyección de nitro se desbloquea nada bueno vamos a desbloquearle eso ya para acabar de esta serie del informe speed uuuh se apagó el motor se volvió a prender vamos a reparar uuuh blanco elegante pero me paso otra vez venga que siempre me chocan los jodios infinity que les den uuuh esta gente se atraviesa 4 kilómetros de aquí a la carrera bueno son pocos porque por acá está la serie de curvas con puro drift joder ya me tienen que ya me tuve que venir por el atajo me quedaba de otra joder con el osea no se movió nada el porche el carrera turbo bueno bueno los cobalt no se me he chocado mas fuerte con otros coches y no me estrello tomala ya dos kilómetros nada mas vamos a pintarnos el coche venga rojito otra vez miren cuando freno cuando voy a alta velocidad sale la cotla de pato pero cuando freno se hace para enfrente para frenar mas rápido así como frena digo así como acelera y frena mas rápido si acelera en dos puntos y tantos segundos frena mas rápido y como acelera bueno ya vamos a llegar a aquí a la carrera ojalá los deje atrás ya ahora si venga vamos a pintarnos no 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 joder venga no nos van a dejar en paz ahora por nivel 1 uy que me estrello esa cosa no se movía ni se piensa mover vamos a saltar por aquí como ponga no 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 se van a romper los resorts los amortiguadores saco uno adelante ah si es que es 4x4 otra acción venga uy si el bugatti fuera tracción solamente trasera haría unos drift en la vida real u para que les cuento ahora vamos a iniciar la carrera para ganar los neumáticos y el nitro stopping power 12.000 sp points me mareo ya esta cosa es rara este juego lo hicieron para que le tiren a la gente de ataques de epilepsia joder si marea si se le quedan viendo ay bien jaja que cabrones a ver tu a donde vas a donde vas a donde vas uy a donde voy yo mas bien estrellado a donde vas bueno era por arriba o por abajo ah si se podía por abajo pero pues ya le hice caso a este tonto cual es el aventador de lejos se parecía al murciélago por cierto lamborini murciélago su nombre es así porque ay joder me ponen esa ahí porque su nombre viene derivado de un toro que resistió 24 cornas si no mal recuerdo en 1960 y tantos y le hicieron poner murciélago porque así se llamaba el toro a su honor el toro no porque pues veamos que el logo del lamborini es un toro pues por eso le pusieron porque ese toro se llamaba murciélago es digamos que es lo que le sigue al lamborini diablo el murciélago la secuela la secuencia que diga del diablo pero bueno lamentador no se que historial tiene tenga pero bueno ya me voy a poner a correr serio ¿dónde vas? ¿dónde vas? estas camionetas express van ya no me la como ya no me la como pero ahora me voy a comer los pinchos no se jodió el del corvette 300 kilómetros que rápido eh ahora si no me estrellé en la primera pero me estrellé en la segunda jaja vaya shit todo lo que hablan los polis que sea la derecha que sea la izquierda yo que según iba a jugar serio bueno se dieron un empujón ahí de los buenos joder joder con el caliber 200 en el radar bueno yo quería pintar mi coche ya no pude ya llega la meta inyección de nitro disponible ahora sin neumáticos 4x4 para no perder tanta velocidad en la tierra unilu unilu un negro jaja los amigos que agrega mi compagaba ya me quiere quitar la cuenta también el mala onda no se ha dejado nada guap 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 la pola ahí viene jaja wow un estacionamiento puta madre que no entro ahí bien jaja